yo 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 caigo y si caigo befe siempre me levanto No me diga nada que yo no me espanto A ver que diré que no soy para tanto ¿Cuánto? Solo dime cuánto, tanto Si te vienes yo siempre pongo lo tanto Fumo mota desde que yo me levanto Hombre y reventamos siempre todos los antros ¿Cuánto? Solo dime cuánto Salgo a la calle con más flip flops Estoy más pegado que haber pinto Dicen que soy el niño libre Yo soy lo puesto a Jesucristo Modo diablo, 11 pistol Ella viene y la desvista Guardé la droga en la Z-Flock En la mochila llevo un kilo I'm a hit boy, I'm a hit boy Por más que no quieran no van a poder pararnos I'm a hit boy, I'm a hit boy Mírame mami estoy puesto pa' ser millonario I'm a hit boy, I'm a hit boy Por más que no quieran no van a poder pararnos I'm a hit boy, I'm a hit boy Mírame mami estoy puesto pa' ser millonario Baby, I'm a hit boy, I'm a hit boy Te dije no a la primera, ey Vos viniste con cualquiera, ey Yo no corro con las piedras, ey, ey Nosotros entendimos el game, game Puta, ya no hay más que hacer Dame viche, 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 tengo sed Ey, I'm a hit boy, I'm a hit boy Por más que no quieran no van a poder pararnos I'm a hit boy, I'm a hit boy Mírame mami estoy puesto pa' ser millonario I'm a hit boy, I'm a hit boy Por más que no quieran no van a poder pararnos I'm a hit boy, I'm a hit boy Mírame mami estoy puesto pa' ser millonario